Vemos el tema, nos metemos con información del tenis local, se realizan en las canchas del Guayaquil Tenis Club el torneo Futuro 1 La presencia de los ecuatorianos positiva, durante la primera jornada todos ganaron sus respectivos encuentros En las canchas del Guayaquil Tenis Club se disputaron los partidos de la primera ronda del torneo Futuro 1 El ecuatoriano Iván Endara venció al argentino Tomás Iriarte por parciales de 6-1 y 6-4 para clasificarse a la segunda ronda Me siento muy bien físicamente ahora y eso también me da la oportunidad de jugar consistente De mantenerme siempre bien parado antes de cada golpe, lo que creo que la solidez hoy día fue la clave Sentirle de no hacer muchos errores no forzados sobre todo en el primer set Así que con mucha confianza para la siguiente ronda En otro duelo correspondiente a la fase de clasificación, el dominicano Roberto Zid eliminó al argentino Gassit Zama Con el resultado de 6-2, 3-6 y 6-4 y se instaló en el cuadro principal del certamen Feliz de avanzar, un partido que no fue mi mejor día pero seguí estando en el momento mentalmente fuerte en el tercer set Y yo creo que eso fue lo que me sacó del partido, a seguir adelante y a descansar ahora En otros marcadores, los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar ganaron sus respectivos duelos A los brasileños Cayo Silva y Carlos Longi respectivamente Diego Flores, más deportes